Como la vida misma, escrita por Rosa Montero durante el postmodernismo en 1982. Metrópolis superpoblados y contaminados. Congestión del tráfico por una planificación urbana absoluta. El aislamiento e insensibilidad que ha producido la tecnología. Influencia de los medios de comunicación. La psicología de los personajes. Fragmenta las escenas. Monólogo interior de personajes. Ocupación por lo social y los problemas latinoamericanos. Hace ecos culturales. En conclusión, rompe con los modelos literarios tradicionales. Son las 9 menos 4. Son las 9 menos 13. No, hoy no voy a llegar. ¡Avanza, embésil! ¡Avanza! ¡Mueve! ¡Avanza, embésil! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Estas viejitas! ¡Estas viejas son peligrosas! ¡No lo puedo creer! ¡No hay nada de parqueadero! ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, pero ¿qué quería usted? ¿Que me montara encima de los coches? ¿Por qué es que la gente es tan agresiva? ¡No lo entiendo! Son las 9 menos 4. En la explicación. ¡Nadia! ¡Cos de aquí! ¡Nadía! ¡Cos de aquí! No hay tiempo para esta. ¡Ay, pero la jsemrie es ticsa! ¡Es tan konnoin! ¡Habl... ¡Oh, s***! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Cochés! ¿Pero qué cree usted que me va a montar encima de los coches? ¡Acuántala ahora, viejita! ¡Ey, ey! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡I guess we're not doing anything, eh! ¡Gracias, gracias! ¡Oiga, pero ¿qué quería usted que me... que me voltea a... ¡I'm sorry! ¡Roopers! ¡Roopers! ¡Roopers everywhere! ¿How do you spell your D? ¡L!